Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Cuál es el nivel más alto en PC legal? Pues no lo sé, 500 y algo... No, 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 están en 700 ya. ¿700? ¿Pero en legal legal? ¿O...? Legal, legal. Es un pelado, es una persona... Los otros tiramos en el reporte de eso. Es una persona de Rusia, es un ruso. ¿Pero es legal? Sí, nivel 700. Vamos, creo, vamos. Nivel 700, 100, 100, 100, 100, 100. Y nunca han subido pasado de oro. Ahorita te lo mando, incluso, para que lo veas. Guau, pues es una locura, ¿eh? Nivel 700. Dice, ¿cuánto dura la suscripción de un mes? Dos meses. Es que también tiene unas preguntas que... Mierda, estoy grabando la guía del Impact 3 y tal, y le he puesto a Rook la escopeta, tío, y me he quedado con la escopeta. ¡Escopetita, gente! ¡Escopeta! ¡Quítense, putos! Joder, no voy por aquí y me revientan a Wallbang. Gracias, Pazunax. Ah, ya están en árbol, bro. Están ya al lado del punto. Ojo, narco, a tu derecha. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Aquí yo... sobrevivo, pero vamos. Ojo ventana en minibakery. No, ya se me tiraron por minibakery. Sí. Aquí también hay... Ahí también están... Fuera. Mira, le pico un escopetazo a las, que no sé cómo ha muerto el primero, tú. Más gente, más gente, ¿eh? Venga, venga. El enemigo ha localizado una bomba. Buena. Nos abrieron el pasillo de rojas. Ok. No, por delivery. Por delivery, mitad de vida el jackal. Están en bakery. Te salió todo, delivery. Delivery. Siente segundo. Bueno, el último está en bakery. Coming, coming, baker. Delivery. Coming. Me he meto a punto, ¿vale? No tenéis, ¿verdad? Están en delivery. Buenísima. Madre mía, papá, ¿cómo está esto? He tenido suerte, también te digo, ¿eh? Con la escopeta. He sabido jugar los ángulos cercanos, tío. Sin onda que le ibas a matar a alguien. Madre mía. Dice, oh my god, you are so bad guiz. Pues seremos peores, pero... Estás perdiendo cracks. Bueno, ahora sí que sí a Rook le quito ya eso, ¿vale? Ahora está muy bien, pero... Está muy guay la esquina esa, ¿eh? O sea, la de la escopeta, tío. Se la he puesto esta mañana para hacer, lo he dicho, el tema de la guía. Y flipado, tío. Se lo he explicado. Pasa que casi se me iría con la AS, tío. Ha ido todo este ca... He podido salvar a Pablo, pero la AS ha decidido ir a por el Pablo en lugar de hacer algo a mí, ¿sabes? Típico frapper, ¿sabes? ¡Plaga fuera! No es mala, de todas maneras, la escopeta de... De los franceses, ¿eh? De hecho, está bastante guay, pero... Sí, sí. Es corta-media. Creo que ha sido un poco a larga. La mejor es la de los japos, ¿no? La de Iván y tal. Claro, coño. Ah. Vale, sí, sí, sí. Cierto, cierto. No, no, sí. Estaba confundiendo los AS con los AS. He tirado sin querer esto, tío. Soy imbécil, coño. No me he reforzado nada, ¿eh? Yo no lo he reforzado nada porque todo lo que... Guau, pues guamay dale vida que vienen de arriba, ¿eh? Literalmente, o sea, acabo de tirar una granada de impacto. Y la segunda que tiro... Me he visto que tengo alambre, ¿sabes? Fue un transforme. Cambio de cosa. Bueno, si quieres tú aquí, ¿puedo más? Sí, yo me he hecho. Claro. Sí, la rotación en ventana perfecta, ¿eh? ¿Repeleando cóctel? No, no, está hasta abajo todavía. Nice. Se están cortando, blanca. ¿De dónde está...? Se está cortando, tipo, en la ventana, ¿sabes? No, no, no. ¿Quieres un drum? Ya. Estoy saliendo por rojas. No, hatch. Ya han entrado, guandé. Bueno. Eso es. Uno más, ¿eh? Nora, prendo uno más. Tú ventana, Melo, tú ventana. Tú derecha. Sí, sí. No, dije antes. Vindo. Ya, no, bueno. ¿Es el roof? Sí Me ha bajado de nuevo Buenísimo ¿Está en el roof? ¿Está arriba? No sé Tengo uno de vida Vale, perfecto Sí, lo escucho arriba Cubro el new hatch, ¿vale? ¡Quiero aceitunas! No me dejan comer Es el roof, sí Ah, eres tú, guame, ojita arriba No ha puesto ni un puto guamai el narco, tío No ha puesto ni un guamai, tío No, no va a bajar No, drop Están rojas, rojas, rojas Pudo narco, tío Ahora voy a comer aceitunita Oh, está muy guapo Ah, sí, sí, miedosísimo Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame El que puedes jugar en equipo Sí Hasta cuatro personas Si hay como un altavoz ¿Cómo era? No No sé No, ese es el Blast Famous o algo así Pues ese podríamos jugarlo De hecho, ese es de miedo también Pero entre nosotros, tío Ese es la polla, bro Hablan por el juego Exagerado Ese lo podemos hacer Ese podemos hacerlo Narco Y Padawan, por si queréis ¿Cómo se llama? Eh, Blast Famous o algo así Me lo podéis decir ¿Cómo es exactamente? Perdón, Rekstyle Pedazos de cuatro mesazos Mijito Ah, Phasmophobia Ese, no sé No sé por qué he dicho Blast Famous Es otro juego Phasmophobia se llama PH, ¿vale? A ver PH Phasmophobia Pues sí, podemos jugarlo, eh No, el de Zay tiene más años Que Matosalain De hecho, al El de Zay lo jugué hace Si no son tres años No son ninguno, vamos Pues recuerdamelo, tío No me he caído, tío Se lo he jugado al menos 13, tío Estaba editando Se lo he visto Estaba tú guapo No, se ha puesto bastante de moda, eh El juego Ah, sí No, sí A mí me ha molado mucho, tío Que se hablase desde el juego, tío Pero, ¿qué es? ¿Como Como misiones en cooperativas? Eso es Que hay que investigar Porque hay una tía Que no sé no sé cuánto No sé Pero vamos Si te digo, verdad No he visto ni un solo gameplay del juego, eh Pero ni uno El Termita también está arriba ¿Qué es el opening de Hatch? Hostia, si está adentro ¿Sensei? ¿Sensei? Múdeme ¿Quién es el...? Se te pasa por delante, Kite No se te pasa por delante, Kite Marco a tu izquierda ¿Qué iba a coger los mierdas esa, tío? Iba por el... Se lo hace, amigo Queda un enemigo Sí, tienes que ir al izquierdo No te preocupes, no pique, ok? No, eso No piques y lo primero que hace Tengo que descargarlo Te les voy a ver No te olviden de hacer ¡Ay! Mmm... Este vez No te preocupes No estoy mal, hombre No estoy mal Está bien Poma Voy a decir, cero no tiene, digo, sí, sí, cero sé que tiene granadas Se lo comió bien ahí A tope, wow, la verdad es que Griflo me mola mucho Desde que la empecé a usar bastante hace No sé, cuando empecé con el tema de los directos y tal Me mola, la verdad ¿Qué le ponen a la Twitch de cañón? Compensador, freno No sé, la verdad es que un poquito, hace mucho no la uso Desde que pusieron el recoil y se tan absurdo En camino que lleva ¿Alguna vez habéis fijado que las chimeneas han hecho humo de verdad, tío? La verdad es que me suba bastante la polla Ese dato La tira mal, ¿no? Bueno, vamos traneando Pianitos, rojas En piano está el Goyo En formadores está el mute En formadores está el mute Si me tiro El Goyo está en piano Espera, espera Oh, ahí va Me ha picado el Vigil Madre, bueno, me ha ido a morir igualmente ¿Lo has visto, eh, Patamón? A tu izquierda En doble, ahí está ¿Dónde está, Melo? En fumadores Cigarro Demasiado Demasiado Es que no es como un recoil para arriba Es como que se mueve para todos lados Sí, tal cual, tal cual No tiene sentido ¿Alguien se ha pillado una Kali? Me molaría pillarme una Kali, eh Si se ha coge Narco Sabe lo que ha pasado, ¿no? Ya, por eso digo Que alguien... Narco, Narco está afegada, ¿no? Sí Bueno, no, no, no Última hora Nada, nada Yo no me llevé Kali Porque no... No, vale, el pain es tontería Sí, exacto En verdad el fuce ahora te calienta mucho, tío Como tiene la carga esta que destroza la hatch de una Sí Más los cuatro fucces que tiene, ¿sabes? Tipo, fucear toda la parte de arriba Y luego si quieres se tira por la hatch, ¿sabes? Porque puede romperla Puede realmente limpiar dos bombas enteras Y encima romper una trampilla, ¿sabes? Y estaban dos personas en cigarrillos, tío Picando la puerta de rojas, tío La carga esta nueva que han metido De... Para abrir trampillas y demás No se está utilizando nada, ¿eh? Cero, además A ver, normal Si se supone que lo habían hecho para el tema de las trampillas reforzadas de los tejados Y no la han puesto, imagínate, ¿no? Que han sido un poco paquitos, ¿eh? Un poco paquitos Los de Ubi, la verdad Creo que el Vigil va a ser Spongil por Freezer Sí, sí Creo que el Vigil va a ser Spongil por Freezer ¿Qué hace el Vigil? ¿Qué hace? ¿Vamos a ir por Freezer o por...? Eh, Pastelería Vale, acaba de entrar Pastelería el Castle, ¿vale? Está en Mini Vigil Entre Mini Vigil y Pastelería Vale, ¿quién es...? Fius, your left Está muy loco el pavo este, ¿eh? El puto Fuzzer Ahí está en Pastelería el Castle, ¿verdad? Sí Vale Ahí estoy Ah, este está por atrás Vale, es de arriba, desde el piano, ojo F*** Va a picarme más, ¿no? Bueno Bueno, ese era el Vigil Ahí sale alguno, vale, ¿eh? Si sale alguno más lo podemos intentar Coño, 7-0 Vamos a pegar este cojones Vale, tengo al Bandit en punto Caic en punto Vale Dos en punto, ¿vale? Vale, vamos a tener que comer terreno, ¿eh? Vale, pues, va a tener que comer Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¡Puto madre, what the f***! ¿Ha visto la distancia que la he pegado y no me ha pasado nada? Se escucha que está por fuera Creo que está abriendo la puerta del principal What the fuck Que falso lo del bandit, ¿no? Si no sabes, no estás hablando Si, estoy hablando, ¿cómo así? No, pero no se te ha escuchado nada, ¿eh? No, no Le hice el brazo, pero hostia, ¿has visto la distancia? Que depende mucho de donde le pegue, tal y cual Pero, tío, estaba a bocajarro, ¿sabes? Lo pides yo Pides tú lo que te dé la gana Ay, ay, muy bien Yo juego Breacher, ¿es Pablo? No, juega tú He jugado, sí, sí, toma Cógelo tú el Breacher Oh, bonito, mira ¿Ves? Padawan se acaba de ver mi guía de montaña Y por eso quería entrenarla Bien, muy bien Padawan, muy bien Siempre cuando alguien se coge montaña Lo que sea, siempre dice que no se quede su guía, tío Estoy muy orgulloso de la guía de montaña, la verdad Muy orgulloso Igual que la de Smoke También, estoy muy orgulloso Pues en verdad Hace esto, ojito, ¿eh? En verdad esto me beneficia a mí más que a ello Pasa que Si soy un mancazo y no doy ninguna Pues tampoco beneficia a mí mucho Voy, voy para allá Ojo Fuerte garaje, ¿no? Se subió, se subió, se subió, se subió Blanca Upway stairs Vamos, Vakery otra vez, ¿no? Sí, sí, sí Cuidado que no te bule la oreja ¿Cuál te sale endorneando? Por la ventana Ojo Voy a limpiar yo arriba Voy a ir por roja Tienen conexión con el small bird aquí, pero no hay nadie No hay nomad, pero bueno Hasta luego, amigo Siente arriba, piano, ¿eh? Ojo con eso Activo el drone Alguien en roja, al LPG Vale, maestro, no creo que se sume No sé si... No, no le da Tengo al mozzi conmigo arriba De entrenes No descubro, vale Muerto, muerto No, mele Espérate, voy a ir contigo, aguanta Aguanta Voy a abrir A ver, tienes carga, ¿verdad? No, pero está muteado ¿Está muteado? Lo quito Espera, espera, creo que no lo destruyes Ay, bueno, no se lo tenia puesto, tío Sorry Vale, voy contigo Espera, voy contigo detrás ¿Dónde es ese? Tirado, tirado Sí, pues sí, está Tirase cuatro, tirase cuatro Me hago para atrás Ojo atrás, ¿eh? Sí Hay uno todo a la izquierda Vamos a empezar a entrar al de la izquierda Está detrás de la barra Al fondo Atrás, atrás ¿Te pones yo? ¿Te avance por pastelería? ¿Pastelería derecha? ¿Se está holdeando? ¿Me escucho por atrás? Main 2 Buena Pero es main Cali Ya, ya tiene video para mañana Sí, sí No lo he dicho yo, lo has dicho tú Adelante Qué bien, oye No está ahí Sigo comiendo, chavales No me hace falta matar Vamos Y con 49 ping Y con 49 ping Sigo comiendo, chavales Tengo 170 ping que él Familia, hoy No, 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 no ¡Gracias!